Hoy es el día de celebrar tu corazón Y con este canto de mostrarte los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y que permanezcas por siempre en el Señor Y que por los siglos te guarde su amor Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado El que para siempre durará Quiero que disfrutes cada momento de la vida Que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida Que mi Dios te guarde donde quiera que estés Que suya amarte en tu corazón Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad De haber realizado tu sueño dorado El que para siempre durará 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 Quiero cantarte mi amigo y hermano Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto Y con este canto De mostrarte Los deseos de mi corazón Quiero desearte Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y con este canto Y que permanezcas Y con este canto Y con este canto Tu sueño dorado Tu sueño dorado Tu sueño dorado Y con este canto Y con este canto Y con este canto Y con este canto Tal vez para siempre durará Es algo natural Se que para ti Es la felicidad Quizás para muchos Será un día más Tal vez para otros Es algo natural Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado Es que para siempre durará, es que para siempre durará Gracias por ver el video